Con su permiso, senador presidente, honorable Asamblea. No cabe duda ni está en tela de juicio que la educación y la salud son los dos pilares más importantes para el desarrollo de los pueblos del mundo. Desde 1937, cada 23 de octubre se conmemora en nuestro país el Día de las Médicas y de los Médicos, y este 23 no fue la excepción. Hoy se hace propicio para felicitar a los más de 380 mil médicas y médicas profesionales de la medicina que luchan para salvar vida y cuidar la salud, aliviar el dolor de quienes sufren. Las palabras no son suficientes para mostrarles el nivel de gratitud que sentimos en este parlamento por el aporte de su tiempo y su conocimiento. En nombre de la Comisión de Salud y con un gran sentido de inclusión de todos los que formamos la Asamblea, esperamos hayan tenido un gran día. Deseamos sigan siendo mentes brillantes con gran inteligencia emocional, valores y principios, responsables y puntuales, afectuosos, solidarios con los demás, buenas compañeras y buenos compañeros, buenas maestras y buenos maestros, buenas amigas y buenos amigos, pulcros en situaciones cotidianas y siempre viendo hacia la salud pública con mucho cuidado y gran humanismo. En pocas palabras, que sigamos amando nuestra profesión. Felicidades a todas y todos que el día 23 de octubre estuvimos de plácemes por festejarse este gran día. Gracias, presidente. Gracias a la Asamblea.